La gobernación del Valle anunció que va a acatar la orden del Juzgado V de Pequeñas Causas de Cali, que ordenó retirar las imágenes religiosas, crucifijos, fotografías de Juan Pablo II y altares católicos que hay en el sótano y el primer piso del edificio. Así lo ordenó la jueza Janet del Rosario Burgos, tras evaluar una acción de tutela elevada por Piedad Maya Cardona, quien denunció que se estaba violando el derecho fundamental de laicidad del Estado. Sobre esto, Lía Patricia Pérez Carmona, directora del Departamento Administrativo de la Gobernación del Valle del Cauca, afirmó que van a respetar la orden judicial. Por su parte, Piedad Maya Cardona, la persona que interpuso la acción de tutela y quien afirmó haber trabajado para la gobernación del Valle en diferentes eventos de posesión, señaló que las constantes alusiones a la religión católica no solo son excepcivas, sino que están en contra de la Constitución.